Zona cafetera, la parte del Quindío de Saralda, pues me gusta mucho la parte de allá por su gente, nuestro café, la región es bien bonita, bien acogedor. El Quindío, es que no sé, los paisajes son muy bonitos, el cielo en el atardecer es muy lindo, las personas son como muy amables, entonces es muy chévere. El Huila, porque tiene el Cerro del Pacandé y el desierto de la Tatacoa y el río Magdalena, es precioso, tiene todos los climas, tiene todas las frutas, tiene la gente hermosa, me fascina el acento, es especial. Mi departamento favorito, el Valle del Cauca, me parece que es el que tiene el mejor ambiente de todo Colombia y es divino. Mi departamento favorito es Rizaralda, por los paisajes y por la gente. Siéndote sincero, pues todos los departamentos me encantan, pero me mata el departamento de Bolívar, amo la tierra de Bolívar por sus hermosos paisajes, por su gastronomía y especialmente por su gente. Voy acá, porque tengo raíces de allá y mi esposo, mi esposo es de allá. El departamento de Caquetá es la puerta de oro de la Amazonía colombiana, pie de monte amazónico, llanos del Yarí y tenemos todo el componente del sur del país de la Amazonía colombiana. Bueno, pues en cuanto a comida, la comida típica colombiana, pues aquí el ajiaco, no, el ajiaco pues es como el más preferido. Yo creo que el básico, la bandeja paisa o el ajiaco. O las empanadas, también, las empanadas colombianas son muy ricas. No, no plato como tal, pero las almohábanas me matan, todas las almohábanas, las garullas, los pandemonos, todo lo que tenga que ver con harina de maíz, es espectacular, todo. Mi plato favorito, yo diría que es el ajiaco. Mi plato favorito es el ajiaco, de acá de Bogotá. Amiga, yo amo todos los platos de Colombia, pero obviamente mi plato favorito es el del departamento de Córdoba, porque soy cordobés, ese chicharrón con yuca fresca que decimos nosotros, con suerito costeño, eso es lo que me identifica. La mazamorra chiquita. Nosotros en el departamento de Caquetá tenemos el acostumbrado fiambre que nuestros pescadores llevan siempre para sus comidas, y es hoja de plátano con arroz, yuca, carne, una porción muy grande de proteína. La bandeja paisa, me encanta, de Antioquia, la bandeja paisa, claro que es que Colombia tiene comida deliciosa, por donde tú vayas, en Cali, en Bucaramanga, delicioso, todo espectacular.